Fueron siete años que laboró en el Hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar Jorge Emilio Áñez, quien fue hallado muerto al interior de su vivienda ubicada en el barrio La Popa. Al interior de su vivienda ubicada en el barrio La Popa de Valledupar, fue encontrado sin vida y en estado de descomposición un empleado del Hospital Rosario Pumarejo de López en hechos que son materia de investigación. El hallazgo ocurrió ayer lunes en horas de la noche, luego que una hermana de Emilio Morales Briceño de 49 años alertara a las autoridades de su extraña desaparición, por lo que decidió acompañada de uniformados de la policía ingresar al apartamento donde residía y encontró el cadáver tendido en la cama con una cobija y una almohada encima de su humanidad. En el domicilio ubicado en la calle 13C número 2104 de la citada zona, emanaba un olor a putrefacto debido a que el cuerpo inerte tenía varias horas de estar encerrado en la vivienda. La noticia rápidamente se expandió entre sus familiares y allegados, quienes publicaron su muerte en las diferentes redes sociales. Solo mediante los resultados de la necropsia de rigor se conocerá las verdaderas causas de su deceso, aunque sus seres queridos no descartan que haya sido asesinado. Funcionarios de la SIJIN de la Policía Nacional realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses de esta ciudad, donde efectuarán las labores forenses. CNC Noticias dialogó con una amiga del Oxiso con quien habló por última vez y dijo que yo hablaba seguido con Emilio. El sábado me vi con él y me dijo que un amigo había llegado de Becerril, que él le mandó los pasajes por Efecti. Me vi con él, estuvieron tomando en un estanco en los fundadores, luego se fueron para un quinceñero que lo habían invitado. A las 2 y 15 de la mañana del domingo, me llamó y me dijo que ya habían llegado a la casa de él, que iba a dejar al amigo en la casa y que él iba para donde nosotros estábamos. Le dije que no, que se quedara ahí, después no supe más nada hasta que me avisaron que había muerto. Explicó la fémina, quien no reveló su identidad. Dijo además que en la residencia no encontraron el celular de alta gama que él tenía, ni el televisor, ni las llaves de la motocicleta que Emilio hace poco había adquirido. El fallecido era oriundo de la capital del Cesar, laboró durante 7 años en el hospital Rosario Pumarejo de López. Pues Emilio es una persona muy formal, un niño como un señor con muchos valores, muy servicial. Las veces, me da hasta pena porque las veces que yo me acercaba a él, era para pedirle algún favor. Emilio, ve, tengo un paciente así, y él enseguida, pues era cuestión de minutos que él me complacía. Estoy muy adolorida que a pesar de ser mi compañero de trabajo, es mi paisano. Los restos mortales serán llevados al corregimiento de los venados, donde reside gran parte de sus seres queridos. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán. Y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319, 300-338-1300. Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO.